Centro Cultural Cristiano, Ministerio de Evangelismo Urbano y Grits FM presentan Evento completamente gratuito, no faltes, contaremos con la presentación de DUS Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Cuidando paso por paso mi fe Evento completamente gratuito No te lo puedes perder Viernes 12 y sábado 13 de diciembre The True, Same True